Y ya, ni me acordaba del apellido, no sé que me pasó, y estuve ahí, y dije, santo Dios, pues no sé, será que lo sacamos, o no sé, ya no me estuve en la escuela, y volví a regresar ahí, volví a regresar ahí, y entonces ya fue que puse yo las flores ahí, porque dije, aquí se las voy a dejar aquí en esta tumba, porque no puedo encontrar la tumba de mi. Y le dije, sí, que estás en la tumba de allá con mi prima, la prima chiquita, y le dije, oye, no sé, está en la tumba de mi tío Chicho, también lo cerraron, yo me acuerdo, digo, yo me acuerdo de un árbol en la orilla, pero ya tomó mucho, y dice, pero, ¿por qué no lo encontrarías? Y le digo, no sé, pero deja las flores en una tumba que decía, las hizo de bailón, mamá, y se pasa ahí. Este es tu tío. Le digo, y abajo decía Juana, este, no, no, no decía Z, no decía Z, oye, pero le dije, pues tu abuelita Juana. Uy, no me acordaba, que se murió mi abuelita. Y o sea, que le dejé las flores sin querer, sin pensar, pero llegué, me fui, volví a regresar, llegué a la misma tumba, y ahí estuve descansada, y ya me sentí tan cansada, y luego la madre, y ya estaba, como estaba chiquita, andaba comiendo tierra. Tierra de Panteón, oígame, ¿no es? No comas tierra, mamá, y dije, ya mejor me voy, ya, ya estoy muy desolida, porque ya era la una, ya, me sentía así, como ahorita uno. Ajá, sí, ya, pி révele al mal del puerco, cuando coma. Pues ya agarre y me fui, cuando me dijo ella, uy no, así estaría yo del cerebro, pero gracias a Dios dije, se las teque a él, y a mi abuelita, y si no iba pensando que era mi abuelita, solo buscaba a mi tío, y ahí era con mi tío, y no me acuerdo que era Don Narciso, si barba, pero fíjate la coincidencia, no, que ahí, o como es como dicen, el ángel de mi guardia está cansado, esta señora no entiende, aquí siéntese, a veces así piensa, llegué, me fui y me volvieron a regresar, ya porque estaba muy cansada las dejé ahí, ya para no llevármela, pero si, mira, trágica, pues no es que tengas el paso querido, pues si, pero tiene que ser, pero yo llevo, y yo lista, y nos contamos los listos, y mira, hacemos listones, vamos a ver, 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 vamos no creo no creo no creo cute cheeky I don't want that I would just want it whatever I love the smile so here we go here comes the rat race I love it I got it good thing hostia did he be mad? no I don't think so they never asked me for massacre of course to this talk sorry I got under I don't want it I haven't солi I don't need one of those Mom, you probably want one of those Okay Alright